Don Pedro González y Juan Ricardo Lozano, más conocidos como Don Gediondo y Alerta, bienvenidos a Palabras Más. Gracias, Alvarito, muy amable por tu invitación. Es un placer tenerlos aquí, de verdad, para poder hablar sobre humor, sobre proyectos, sobre la vida de ustedes y tantas cosas que se pueden conocer del pueblo colombiano a través de la experiencia y el trabajo que ustedes realizan. En primer lugar, yo quisiera preguntarles algo y es, ¿en qué proyecto andan ustedes dos ahora? Bueno, después de lo de muertos de sus... Permítame saludar porque usted ya saludó y no me ha dejado saludar. Pero permítame saludarlo. Y a Don Alvarito, déjame. Permítame, Alvarito, me alegra, muchas gracias, de verdad, por invitarlo. Y a los muchachos, vamos a saludar a todos los muchachos. Sí, pero ya me di cuenta que para trabajar aquí, en el piso que llaman, toca tatuarse, mire. El que menos tiene, tiene como 30 tatuajes. Yo tengo un tatuaje aquí en la espalda, yo me lo hice a los 10 años. Mi mamá me lo hizo mi mamá con una chancleta. Duro 10 días. Don Alvarito, muchas gracias por la invitación aquí a Palabras Más de Claro TV. Un cordial saludo para todos los queridos televidentes y televidentas. ¿En qué proyecto estamos? Bueno, con Juan Ricardo hemos venido trabajando hace unos 20 años con, gracias a Dios, una armonía impresionante. Pero impresionante. El último agarrón fue muy pequeño, fue con... Pero no, no, hemos venido... Trabajando. Yo creo que es con el único compañero que me he podido entender bien. Porque los demás le hablan en alemán. Y estamos en un proyecto, don Alvarito y queridos televidentes y televidentas, para un evento de humor el día 6 de septiembre en Don Gediondo Campestre, en Cajicá. Va a ser Amor y Humor. ¿Por qué Amor y Humor? Porque están alerta, el cuenta hueso. ¡Ay, amiguito! Está Risa Local de Medellín. ¡Arriba rating! Don Gediondo, Nino Bravo. ¿Y por qué va a estar Nino Bravo? Y porque Polilla enberracado, ¿por qué no lo llevaron? El que debería estar Bravo era Polilla, no Nino. Sí, exacto. Entonces, invitación cordial para su merced y todos los queridos televidentes. Eso es cuando, repíteme otra vez la fecha. Es el 6 de septiembre, en Don Gediondo Campestre, 3.5 kilómetros adelante de Centro Chía. Su merced también puede hacer su reservacionamiento de boletas, porque usted dirá, ¡ay, no, no! 316-832-1595. Apréndase. 316-832-1595. El teléfono que aparece aquí en pantalla. Ah, bueno, le engracias. Está listo. Repíteme el teléfono, por favor. El doctor Slim cobrando, no es el ingrace. 316-832-1595. Bueno, ahora sí. Ustedes, ¿por qué son amigos? ¿Cuándo y cómo se conocieron? ¿Y por qué ha perdurado esa amistad que va más allá de la amistad y es sociedad también en este tipo de proyectos? Bueno, yo creo que nosotros los humoristas tenemos cierto sentido de solidaridad. Y ese sentido de solidaridad creo que lo hemos apreciado y lo hemos valorado mucho. con Pedrito hemos sido más que amigos, hemos sido solidarios en todo. Nos hemos encontrado en momentos difíciles y por eso creo que la solidaridad entre nosotros ha permanecido más fuerte. Momentos complicados, los fallecimientos de nuestros seres queridos, han sido momentos donde nos hemos hallado ahí. Y obviamente que si logramos ese punto, pues podemos hacer lo demás, el que hace lo más hace lo menos. Nos conocimos en Sábados Felices, don Álvaro, con Juan Ricardo. Él ya estaba haciendo el noticiero Alerta y yo llegué como aspirante a Cuentachistes a aficionado. Y el primero que me invitó a un proyecto fue Juan Ricardo en un evento que hicimos que se llamó La Selección Colombiana del Humor. Me dio un parlamento pequeñito, pero para mí, pues imagínate, ya aparecer en televisión para mí era grandioso. Y me invitó Juan Ricardo. Yo y Heriberto Sandoval inventamos algo que se llamaba Selección Colombiana del Humor y reunimos todos los artistas. Y con trofeo y todo, ¿no? Con trofeo a Jaime Garzón, unimos a... Tola y Marúa. Todos los humoristas. Vargasville. Hicimos un especial, como si fuera una selección de fútbol. Hicimos una cosa maravillosa. Y Heriberto estuvo ahí invitado especial como un Gedeondo en ese programa. Y la solidaridad chévere, don Álvaro, perdón que le atravese las bestias. Mi madre estaba muy enfermita y de pronto Alerta supo que estaba cumpliendo años, por ejemplo, uno de los detalles bonitos. Y de sorpresa se llegó con un trío. Y mi mamá dijo, no, yo ya no estoy para esas. Y llegó con un trío musical muy... Y Pedito también. Mi papá estuvo muy enfermo y Pedito estuvo en la clínica pendiente del viejo. Entonces, no. Ese espíritu solidario creo que es el que nos enlaza más que cualquier otra cosa. Como humoristas, quisiera saber qué les gusta a cada uno del otro, qué les parece interesante del tipo de humor que hace don Gedeondo. ¿Qué piensa sobre Alerta? A mí me parece impresionante la memoria, don Gedeondo. ¿A qué? La memoria. Ah, sí. No, sí, lo admiro mucho. Y no me gusta él. Pero ¿cómo aplica la memoria al humor? Es que es un tipo muy... Tiene una capacidad de memoria impresionante. ¿Se acuerda cuándo es que yo tengo que pagar? Eso sí nos iba a olvidar. El hombre dice, no, usted me dé y yo me toca pagarle lo que ganamos, ¿no? Pero no, el resto es impresionante. El tema de la memoria de Perito y obviamente su capacidad de improvisación también es muy halagadora. Muchas gracias. De Juan Ricardo me gusta que hace un humor muy espontáneo. Yo veo que, por ejemplo, él se sube al escenario y la gente con solo verlo ya se ríe con estar en el escenario. Entonces, después de que un artista se suba y que la gente se le ríe en el primer cuentico ya tiene el público ganado. Me gusta eso, me gusta su repentismo también. Por ejemplo, lo hace mucho en la lucierna. Doctor Peláez, regáleme un cabaño, regáleme un avión. Y el señor en todo serio se pone bravo. Doctor Peláez, que le regale un cabaño. Que le regale su madre. Nosotros somos que a veces nos consideramos un poquito, no sé, le dicen irreverentes o irrespetuosos, pero irrespetuosos con respeto. Sí, sí. Más irreverente. Uno sabe hasta dónde llega, hasta dónde llega también. ¿Cómo aprende uno en el transcurso de la carrera a trazar esa línea entre la irreverencia y el irrespeto? Cuando le pasan un memo. Esa línea es muy delgada, don Álvaro. Porque es que si uno se pasa de ahí, ya deja de ser irreverente y se vuelve fastidioso. Se vuelve, ¿cierto? Sí, sí. Hay que saber, Alfonso Lizarazo le llamaba el timer. El timer. El timer, de cómo manejamos el timer. Nos manejaba eso. Entonces, es muy difícil. Creo que es que de verdad es falta, es cuando ya la gente le saca, uno le saca la piedra, entonces uno dice, hasta ahí llegó el timer. ¿Cómo descubrieron ustedes ese don especial de hacer reír a la gente? Digamos, desde que eran niños, ¿cuándo empieza uno a darse cuenta de que tiene esa capacidad para poderle causar alegría o encontrar lo humorístico en las cosas cotidianas de la vida? A mí desde que me... Yo la descubrí cuando me expulsaron del colegio. Mamaba mucho gallo, entonces ya no aguantaron más. Y uno descubre, yo descubrí que tenían una vena de humor y una vena varicosa. Y una vena cuaque. Y en el teatro que uno lo ponen a hacer obras serias y uno le mamaba gallo a los personajes y yo por lo que recuerdo una obra del director de Michel de Yeldoro, una obra que se llama El extraño jinete, una obra bastante dramática, una cosa, un drama donde venían por unos viejitos y resultan llevándose un bebé y una vaina... Y no, eso era terrible esa obra. Y yo le mamé gallo a mi personaje y dije, no, lo mío es el humor. Descubrí que mi personaje era el humor. Los compañeros se ofendían porque yo payaseaba con ese personaje y en el taller decían, no, es que es una cosa seria, hermano. Le dije, no, es que no puedo conocerlo. Definitivamente. Y mi personaje es humor y ya. Bueno, yo a don Michel de Yelderó no lo conocí, pero... Michel de Yelderó. De Yelderó se llamaba... El extraño jinete, una obra impresionante. Y ahí nos sirvió la cerveza michelada. Digamos que, ¿cómo me di cuenta? Cuando yo nací, obviamente que todos se jugaron de la risa, entonces ahí empezó la vaina. Pero sí en la escuela, en la concentración escolar Kennedy de Suta Marchand, cuando hacíamos centros literarios, cizadas de bandera y eventos culturales, me llamaban a mí. Entonces yo empecé a ver que... Yo hacía libretos, por ejemplo, para hacerlos con mi hermano. Yo tengo un hermano mellizo, Francisco Uriel, y yo hacía los libretos y el 24 de diciembre por la noche los presentábamos en el atrio de la iglesia y la gente, ¡guau, guau, guau! Se reían mucho, entonces yo decía como que por aquí funciona la cosa. Y había intercambios de intercolegiados de chistes entre Tinjacá, Suta Marchand, Rakira, eso iba gente de todo lado, iba CNN, iba Don Álvaro García con su cámara, cubrir todo tono. Impresionante. Entonces yo dije, no, como que uno tiene gracia. Y fui anotando chistecitos en una libreta por si algún día los llegaba a necesitar. y después lo necesité. ¿Y por qué no lo saca ahora? Los estamos necesitando. Había un humorista que se llamaba, ¿se acuerda el uruguayo? El Verastro. No, no, no. El flaquito, Verdaguer. Verdaguer, Diego. No, Diego Verdaguer no. ¿Verdaguer? Sí, Verdaguer. Que aparecía con una mona espectacular. Sí, divina. Era un flaco. Sí, señor. Una vez una señora, él subiéndose al metro y le dijo, ay, don Diego, mire, señor Verdaguer, no era Diego, señor Verdaguer, mire, aquí tengo la recopilación de todos sus chistes. Diciendo que usted tenía buena memoria. Está haciendo que armar. ¿De qué estábamos hablando? ¿Se acuerda que usted? Tengo la recopilación de todos sus chistes para que algún día los cuente. Le dijo, tranquila, son los mismos que he venido contando. Y nos encontramos con un expresidente y dijo, ustedes son los de los cuentos, ¿no? Le dije, somos los de los chistes, el de los cuentos es usted. Eso que acabamos de oír. Sí, se nos había olvidado presentar, que era al principio, Pedrito, es que se le está olvidando a usted las cosas. La memoria. Pedriamos de presentar primero a Musiquín, una entrada, una cortinilla a Musiquín, por favor. Nuestro músico de cabecera. ¿Y qué hace Musiquín? Nada, pero le pagamos. No, Musiquín. Como para que nos digan con su música de otro lado. No, Musiquín es un gran amigo, un compañero, nos ameniza, incluso estuvo o está en el restaurante. Recuerda otra vez, aprovechemos cómo fue, dónde es el evento. Él va a veces a tocar también en el restaurante Don Fernando Campestre, que tendrá un evento el 6 de septiembre con Nino Bravo, alerta de Risa Loca, por primera vez en Bogotá de Risa Loca y Don Gediondo. Recuerde, el 6 de septiembre. Y Musiquín está haciendo nuestra parte musical para que esto tenga su in, tenga música, tenga su tumbao, como diría el doctor Nule, que esto tenga su tumbao. Bueno, nos invito a que hagamos una pausa para venir a hablar de humor con otros personajes que ustedes conocen muy bien. ¿Listo, Marito? Es que le dijo la esposa a un señor Nule, pero de otro país. Y él le dijo, ay, esta noche sí vamos a tener intimidad. No, no, porque usted nunca termina lo que comienza. No, 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 no.